Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único programa que no incluye chistes de la casa de los famosos. ¿Por qué no quieres contratar el servicio de streaming? No he pagado ni la mensualidad de tu escuela, güey, que te valga madre. Un hombre se disculpa por vandalizar el coliseo romano diciendo, no sabía que era tan antiguo. Ni, 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 no sabía que era tan antiguo. Eso mismo dicen los seguidores de Checo Mejorado. O los que de repente le dan likes a las fotos de Maribel Guardia y dicen, chingada ese perro no sabía que era tan antiguo. La última vez que vi algo tan viejo siendo vandalizado fue cuando Burgos se hizo un tatuaje. Hijo de puta. La respeto para mi padrino, pero si no, ya estás a, padrino, estás a un año de ese patrimonio de la patria. Se dice que el vándalo quiso ir de la ciudad, pero no pudo. Porque todos los caminos llevan a Roma. Es aquí para arriba los chistes. Hablando del coliseo, a Elon Musk y a Mark Zuckerberg, o Zoom, no sé. El de Facebook. El de, el, el fundado. Les ofrece el coliseo como estadio de pelea. Típica morra que busca Sugar Daddy, ofreciendo el coliseo a cualquier millonario. Franco Javier. López Escavilla. Antes el coliseo era usado por los ricos para obligar a pelear a sus esclavos. Los ricos, como siempre, queriendo verse barrio. Lo único que se parece a los gladiadores de aquellas épocas es que los negocios de Elon y de Zuckerberg también dependen de los pulgares de la gente. Pero, Rodri. ¡Chíngate esta! Con gusto. No, tienes que hacer toda la secuencia que yo hice rítmica. Chíngate, salió. El presidente de Francia culpa a los videojuegos por las manifestaciones. Yo los entiendo. Nada podría incitar a las masas más que quedarte sin Robux para tu Roblox. ¿Qué es el Robux? Es un dinerado en juego. Me siento especial por no saberlo. Por cierto, ¿sabes cuál es la consola que le gusta a los franceses? Eh, ¿cómo? La Wii. ¡Qué chico! ¡Despeden a los escritores! Edson, estás despedido. Pero, ¿sabes cuál es el videojuego que menos le gusta a los franceses? El Messi den Evil. De aquí para arriba. Por Messi, que les ganaron a Francia en la final del mundial. Y ahí luego llegó el portero. Decepción total. Seguramente el presidente Macron piensa que la revolución francesa fue culpa de FIFA. En otras noticias, Nintendo sacó su nueva versión del Zelda. Se llama Zelda y la lucha por los derechos contra la policía racista. ¿Qué tan enojados están en Francia? Que todos dejaron sus controles y se fueron a manifestar. Yo no puedo ni dejar de jugar a las maquinitas para llegar con tortillas calientitas a la casa. En mi perra vida te he visto comprar tortillas. Los chicos han tenido todas puñetetas. Es más, tenía que ir en una bici, bajo el sol abrazador y sin quejarme, para que mi familia... Sí, sí, pero mejor chingate esto. Con gusto. Un hombre de Canadá que abrió una tienda de cocaína y heroína muere de sobredosis. Para los del Conalep, la heroína y la cocaína son como monas, pero de gente fresa. Hacer cistes de esto es pasarse de la raya con alguien que se murió por pasarse de la raya. Morir por algo que tú mismo vendes es el equivalente a que la mamá de Checo Mejorado se muera de un palo. Ya, ya, ya. Actualiza los chistes. Actualiza tu vida. Actualiza tu vida. Ese hombre da una lección importante. Hay que saber poner una línea entre trabajo y hobbies. Y de preferencia, no inhalar esa línea. El problema era que en el letreo de la entrada decía, pase, y el vato nunca pudo entrar. Lo que no se termina de entender es que si lo que sucedió fue una muy buena o una muy mala publicidad. Porque definitivamente el producto era fácil de consumir en exceso. Eso fue todo por hoy en su resumen de noticias semanal. Pórtense bien, porque si no, luego terminan encerrados en una casa. O sea, que los castigan, no sé. Ay, pues se queden chistes de loja. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Chao.